Aficionados que viven en la invencidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión la selección de México se enfrenta a Canadá Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video Si creen que la selección de México vencerá a Canadá Amigos, quédense hasta el final de este video Ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscribanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Ojo amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunas ciudades Y así que si tú no te quieres perder este video crack Te recomiendo que te quedes hasta el final de este video Y también que dejes tu buen like Y bueno cracks, por un lado tenemos a la selección mexicana México tiene de regreso al delantero Raúl Jiménez Y el día de mañana jueves se enfrenta a Canadá en cancha del Estadio Azteca Donde buscarán sumar los 3 puntos Y buscarán consolidarse como líderes de las eliminatorias Rumbo al Mundial de Qatar 2022 Cracks, el tricolor dirigidos por el Tata Martino El tricolor llega en la primera posición de la tabla general con 7 puntos Y un colchón de 2 unidades sobre sus más cercanos perseguidores Por lo que ahora amigos, un triunfo frente a los canadienses Es lo que buscará la selección mexicana Y bueno, en esta ocasión veremos al Chucky Lozano Y a Raúl Jiménez en la delantera Sin duda amigos, yo pienso que la selección ganará Y sacará los 3 puntos Canadá por su parte, tiene sus manos a hacerse con la cima del torneo Pues está solamente a 2 puntos para alcanzar a la selección mexicana Además, un triunfo en el Estadio Azteca Sería un golpe anímico para el tricolor Pero bueno amigos, ya veremos que tal les va Y sin duda, nos espera un partidazo Y bueno amigos, el partido entre México y Canadá Lo podrás seguir por la señal en vivo de Tu DN en este caso será el canal 5 También va por el canal de Azteca 7 Y dará inicio a las 8.30pm Hora del tiempo del centro de México Amigos, también pueden buscarlo en la página O en la aplicación de Azteca 7 O de Tu DN Ya que ya lo estarán pasando totalmente en vivo Amigos, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Y nos vemos para un próximo video ¡Gracias!